Y en La Gente Opina hablamos con algunos estudiantes del área de salud sobre el proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República que pretende por supuesto mejorar las condiciones de aquellos estudiantes que hacen sus prácticas profesionales en las áreas rurales. Para el senador Juan Luis Castro del Partido Verde es importante que se pueda dignificar la labor que cumplen los estudiantes de carreras de la salud. La iniciativa busca reconocer salarios para los practicantes y garantías prestacionales. Estuvimos escuchando las opiniones de quienes ejercen esta área profesional de la salud y estas fueron sus reacciones. Cuando nos vamos a hacer el rural nosotros como profesionales de la salud no tenemos las suficientes condiciones digamos que nos garanticen primero seguridad. Si hay lugares del país donde no hay buena seguridad, donde a veces hace falta presencia del Estado, hace falta que el Congreso también haga este tipo de leyes y estas normativas que nos protejan a nosotros como estudiantes. Porque pues lo que vamos a hacer es una práctica profesional pero a desempeñar lo que a nosotros nos gusta hacer. Esta labor es algo muy bueno, me parece que necesitamos todos la mano del Estado en este momento, ya que no solo estamos haciendo una labor comunitaria que podría y de hecho llega a cambiar vidas, sino que también contribuye a nuestra carrera profesional y por lo tanto necesitamos fondos para esto. Entonces esto también significa que nos va a motivar más, vamos a hacer todo pues con más ganas porque vemos muchos ejemplos de personas que no logran hacer su año rural por motivos económicos. Yo estoy de acuerdo con esta ley porque en este momento los estudiantes de medicina le tienen mucho miedo al rural dado que no es remunerado y o sea es como un año perdido para la mayoría de médicos lo ven así. Entonces está muy bien que el gobierno esté pensando en pagar el año rural porque en este momento los únicos rulares que son remunerados son los privados como en universidades y hospitales, pero privados. Entonces creo que va a beneficiar mucho al estudiante y va a permitir que pueda desarrollar mejor su labor en este año. Me pareció bastante importante que apoyemos esta ley ya que con esto nos motiva más a poder prestar un adecuado servicio de salud, pues ya que en estos puntos regionales las condiciones tanto laborales como económicas pues no son las óptimas y esto pues nos motiva a poder prestar un buen servicio de salud en todas las regiones.